¡Aquí donde estoy! vamos a pucharle, somos dos me mató otro me están tirando de de allá arriba, quédate vivo, me van a matar está arriba todavía hay una esquí conmigo hay una pública Oh wow T-Y 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 No, no, no Black P Y vuelvo otra vez Hay dos contigo Mate a uno El otro está aquí afuera Aquí Y hay uno cayendo Buena Hay otro aquí Ahí en los vagones Míralo Muy buena esta Míralo 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 Gracias por ver el video.